Y aunque me esté desangrando, es mejor decirte adiós Te suelto aunque se me desgarre el pecho, yo te estoy haciendo daño, conmigo no eres feliz Admito que solo me esforcé un poco, mientras todos estos años tú te des mi vida por mí Le di más importancia a los placeres, felicidad pasajera Falta oportunidades de enmendarlo, te engañé aunque eso doliera Aunque no crees yo te amo, solo no tengo la fuerza de enfrentar ese pecado, tentación que me amenaza Cambio besos por canciones y sin un remordimiento, lavo con nuevos mis labios, luego te lleno de besos Hoy confieso no soy bueno, no soy fiel como quisieras, aunque no creas yo te amo Solo no tengo la fuerza de enfrentar ese pecado, tentación que me amenaza Cambio besos por canciones y sin un remordimiento, lavo con nuevos mis labios, luego te lleno de besos Hoy confieso no soy bueno, no soy fiel como quisieras, y tengo que renunciar A ti, sin ti me estoy muriendo, cuánto te extraño linda Yo cito Vega, el amor de Alejandra Restrepo, qué amor tan real Mi amor por ti es eterno, pero mi infidelidad ha sido débil Dirás cuánto descaro en mis palabras, pero solo soy sincero Aunque no creas yo te amo, solo no tengo la fuerza de enfrentar ese pecado, tentación que me amenaza Cambio besos por canciones y sin un remordimiento, lavo con nuevos mis labios, luego te lleno de besos Lo siento, no soy bueno, no soy fiel como quisieras, aunque no creas yo te amo Solo no tengo la fuerza de enfrentar ese pecado, tentación que me amenaza Cambio besos por canciones y sin un remordimiento, lavo con nuevos mis labios, luego te lleno de besos Lo siento, no soy bueno, no soy fiel como quisieras Por eso voy a renunciar Adiós 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 Adiós